El ambientalista Norwin Torres hizo un llamado a la concientización de los nicaragüenses para evitar seguir lanzando a las calles mascarillas, guantes y envases plásticos, el cual puede provocar un problema de salud ambiental. Es una situación que se ha comentado, el tema de los desechos de salud que se están usando para la pandemia. Es importante escuchar el llamado de las autoridades, en este caso municipales y nacionales, para que nosotros tratemos de guardar, botar esos desechos en los lugares correspondientes y evitar que sean un adorno más del desecho que dejamos en las calles. Y que, dada la cantidad que se utiliza, se puede ver como un problema de salud ambiental. Y si lo corregimos, evitaríamos que otros materiales de desecho anden por la calle. El ambientalista describió las consecuencias que se pueden desencadenar al lanzar la basura a las calles y cauces. Esto normalmente contamina los cuerpos de agua, contamina las playas, el océano, y con eso, eso se introduce en la cadena trófica de muchas especies. Y a la hora de degradarse, el material de desecho se confunde con alimento y ese pasa a ser parte de la dieta de muchas especies, sobre todo en el océano. Entonces tenemos que vivir y tratar de vivir con esto también, con esta situación y tratarla de mejorar. Y sobre todo, nuestra recomendación, y no le estoy haciendo la propaganda a nadie, Pero la OMS dijo que podemos ocupar mascarillas reutilizables con material especial que se puedan reutilizar de tres capas. Y esa la autorizó la OMS y dice que en vez de estas mascarillas que estamos utilizando, que son descartables, que son quirúrgicas, podemos usar mascarillas que se laven. Para Noticias 12, Castalia Zapata.